La presión de Roa, ganó Roa, Roa para el perro Romero, Venegas, el perro está, tocó atrás, ¡Gol! ¡Gol! ¡Pozo! ¡Gol! 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 De Independiente, Pozo, Tomás Pozo, a los 27 minutos del segundo tiempo, en una jugada colectiva, apareciendo por atrás de todos, Pozo, para abrir el marcador en el Tomás Adolfo Ducó, en una noche negra, en una noche donde el equipo vuela abajo, pero hay que ganar Independiente, hoy lo que sirve es ganar Independiente, gana el rojo en el Ducó, en Parque Patricios, el gol de Pozo, lo pedí todo el primer tiempo en Tropozo, para abrir el marcador, gana Independiente, ¡1 a 0!